¡Feliz hinchado! ¡Se ganó el turismo! Yo era un jovencito que estaba en décimo grado. Hacía mis tareas normales y en clase lo que hacía era escribir canciones en mis cuadernos pensando que algún día estaría en un escenario. Ya son cumplidos cuatro años de carrera y yo me siento nuevo. Yo siento como si esto acabara de empezar. Yo tengo más hambre, más ganas, más sueños. Quiero seguir dándole música y quiero seguir trabajando. Y a darle la música. ¡Vale! Acá se enviarte flores y en tu nombre escribí mil canciones de amores pa' que pienses en mí como yo pienso en ti. ¿Quién? Manuel Turizo.